En la presentación del programa que habrá para conmemorar los 500 años de la fundación de Veracruz que se hizo en el Teatro Clavijero en el puerto, tuve la oportunidad de decir unas décimas que quisiera yo repetirlas para el público que por este medio me ve y me escucha. Les agradezco que me escuchen y me vean y me atendan. Memorial para 500 años. Te vengo a contar, paisano, 500 años de historia, que hace honor a la memoria en uso del castellano, que trajo el arte galano de cantar en espinela como innegable secuela de un encuentro ganancioso como parto, doloroso, pero que ha dejado escuela. Hay quien repudia el suceso en náhuatl y en castellano, mas no hay remedio a la mano, bueno o malo, no hay regreso. Tenemos sangre por eso, azteca, ibera, africana, inca, arábiga, romana, maya, olmeca, totonaca, y en nuestro actuar se destaca esa hechura tan humana. Somos de mar y de tierra, somos de espuma y de nube, somos de arena que sube del litoral a la sierra. En nuestra ánima se aferra la luz del alba insumisa, la luz vesperal huidiza, el batallar extremeño, el ritmo azul caribeño y el valor de la sonrisa.